Pilatos, haz el favor. No, no, de verdad. Me estoy quitando. Y me está costando, ¿eh? Pero ya me las lavé una vez y mira las que forme, loco. Gracias. Señor Pilatos, gracias por la enjuagatoria, ¿eh? Por la enjuagatoria. Bueno, bueno. Verán ustedes esta noche, en este momento, y hasta ahora, un hombre. El hombre. Intentará llegar a fin de mes. A fin de mes, ¿eh? A fin de mes. Comienza a descender las escalerillas de vivienda. Vivir cinco metros. La verdadera conquista del espacio. Acaba de decir, este es un pequeño piso para el hombre. Pero un gran gasto de comunidad. Se dispone ahora a recoger unas muestras de la superficie y descubre una nota. Parece ser que es una nota. El casero reclamando. ¡Ay, caray! El cobro. De la arquela. Ahora se ha dirigido al módulo de mantenimiento exotérmico. Así lo como, ni vera y comprueba que el vacío es absoluto. Atención, porque ha irrumpido en escena el casero. ¡No! 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 Unos tiras ya flojas, como si, yo no. Y finalmente le está a nuestro héroe, lo que se conoce actualmente como una somanda de balos. Lo importante es que, pese a esa agresión, nuestro hombre sigue aquí. Bien, pues nuestra misión, la misión no se ha alterado. Parece ser que estamos a punto de volver. La misión con éxito. Coloca ahora, lleno de orgullo, la bandera del hombre jurista que llega al 31. Bueno, lo confirmo, ha llegado a fin de mes, a fin de mes, bravo, bravo. Un momento, un saludo, bravo. Y os toques en sus casas, por favor, por favor, arriba fanfarria, sigan llamando. Arriba música, sí. Y después de este sketch vamos a ver otro, pero hoy no. Mañana, un poco de anís, con algodón, o si se puso.